bueno bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ir a buscar la casa bueno un castillo que está bajo el agua y unos guardianes que lanzan como rayos no sé algo espantoso pero por suerte viene porque huiré para salvarnos y yo que recuerda era hacia el oeste no que no hay norte ni sur y este es lo que sí lo siento como como sabes eso soy psíquico yo creo que lo dice que estás mal yo creo que la no habla ya te hable caso muy bien dígame sí 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 no es con el arco debemos haber traído odio que yo no 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 hay de rechazar ahí pues yo no veo los besos ya los vi hay que acercarnos y matarlos carajo yo creo que va a ser una misión suicida de acercarnos no no te preocupes pues se empieza a hacer meternos y se lo hubo no 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 si lo de hay que bajamos el agua a tener nuestra respiración. Bájanos, bájanos. ¿Ya bajé? Sí. Yo voy a estar. ¿Dónde estás? Aquí estoy, gracias a ti. Bien, bien, bien uno. No me enseñó uno. Sí, bien uno. No le hace nada. A usted ya no le hace nada. Muy bien, hay que subir porque yo no traigo el casco de respiración. Ya me lo pongo. Subete a tu barco. Vamos a acercarnos más. Con la barca, vamos, vamos, vamos. A subirnos ahí. ¿Ya habías venido? No, mira, es hielo aquí. ¿Te das cuenta? Espera, ¿ya habías venido? Ya había venido. Cuidado, hielo, cuidado. Sí, hielo, hielo, hielo. Creo que pareces unas botas de hielo, el pasegado. No, sí, es cierto, se hace hielo. Uh, ten cuidado porque el hierro se derrite cuando te paras encima de él se rompe. Mira, mira. ¿Qué? Yo no lo rompo, yo no lo rompo, yo lo hago hielo. Uh, esto es sorprendente. Ese es el paso de lado. Madre mía, tú puedes andar por encima del agua. Oh, me estás atacando, me estás atacando a mí. Sí, sí. Tú puedes andar por encima del agua. Sí, sí. Madre mía. No sé cuánto me duele, pero bueno. Ayúdame. Mira, eso que fue hielo. Pero es que yo lo rompo yo. Oh, mira que está uno. ¡Fuere! Es aquí, es aquí. No, aquí está, aquí está, pero ya es un por abajo. Cuidado, ¿no? Te puede atacar. Mira, te voy a poner unos para después. Sí puedo andar, sí puedo andar. Jajaja. A ver, ¿cómo vamos a bajar aquí? No lo sé, tú, ¿qué estás haciendo? Mira, ahí, pero hay que romper un hielo. ¿Qué quieres que rompa? No lo traigo, no lo traigo. Eh, ahí, rompele. Ahí, ahí, me da tiempo, ponle, vayas. Ay, me está atacando, me está atacando, me está atacando. Yo los veo, los veo, los vi. Oh, me está atacando. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. No lo veo. Los luches se honden, las luches se honden. ¿Qué espadas? No podemos atacar aquí porque hay agua, mucha agua. ¿No atacamos esa cosa? Sí, sí, está atrás, está atrás. Ya quité, ya la quité. Oh, le di, le di, le di, le di. ¿Cómo está? No sé, pero nos quería atacar. Voy a quitar el barco, lo voy a quitar. Se hundió, se hundió el barco, lo siento. No te preocupes, traigo más. Luego vengo. Voy a bajar a poner vayas. Estoy debajo, estoy debajo. ¿Con vayas? No traigo vayas. Yo traigo. Pues estoy rompiendo. Voy a ahogar. Ya puse vayas ahí. Vete, regreta. Uy, yo tengo suficiente manera para hacer este. Oye, hay vidrio aquí, no puedo romper. Ya lo rompé. Uh, cuidado que aquí hay uno. ¿Dónde está? Me está atacando, me está atacando. Uh, metió. No te veo. Estoy arriba, estoy arriba. Sí, 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 sí. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se parece? Son veloces. Mira, me está atacando a mí. Me está atacando, me está matando, me está matando. Le di, le di, le di. Voy a sacarlo. Me está matando, me está matando. Voy a hacer una mesa de café. Me está atacando, me está atacando los dos. Son fuertes, son fuertes. Pues ya tengo una mesa de café aquí. Monstruos marinos. Me da miedo. Te traigo para hacer escaleras, porque son mejores las escaleras. Oh, me dieron, me dieron, me dieron. Cuidado, que te matan. Uh, casi me matan. Es que andan alrededor. Sí, son guardianes. Pero que cubren, que hay ahí, nada. No sé, nunca he bajado, tú has bajado. Yo una vez bajé, pero yo no encontré nada. No, mira, me está viendo esa cosa. Tiene un ojo. Es que... Si te ve, te mata. No le di. Sí, también ya le doy a un ojo. Muere, muere. Mira, que voy a poner así. Listo. Me voy a poner así. Creo que me quieren dar. Creo que me quieren dar. Willy, ¿qué haces aquí? ¿Qué me hago? Pues sube, sube, sube. ¿Me estoy jugando? ¿Me estoy jugando, en serio? Sube, 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 sube. Estoy rompiendo para que puedas tener más espacio. Oh, ya me estoy jugando, me he estado jugando. ¿Ya es? ¿Estabas? Sí, salgo. Mira, mira, mira. Sí, porque esas cosas te matan, en serio. Apurá. Apúrate. Ahí voy, voy a 800 escaleras. Yo he llevado. Aquí no puedo pasar ahí. ¿Vale? Aquí no puedo pasar ahí. Está cubierto. ¿Dónde? Aquí. Vuelve, ya te ven. Ahí entre, ya te mueve, te mueve, te mueve. No me despezo. Oh, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos, está trabiendo los dos. Ah, te... Ah, te dio, te dio, te dio. ¿Te dio aquí, no? ¿Te dio aquí, no? Sí, sí. Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo. Mira, no puedo comer aquí. No puedo comer el agua. ¿Estoy poniendo vayas? ¿Te veo, Willy? Estoy debajo. Si puede, me encuentres aquí, vamos a ver. Mira, si se puede. No quiero caerme más abajo todavía. Me está matando, me está matando, me está matando. Bueno, pues. Estoy debajo, Willy. Leigan las fechas, a ver si le llegan. En la orilla, en la orilla siempre va a haber luz, va a haber luz. Mira, aquí está esta cosa conmigo. Me está matando. Pues bájate, no te digas que te maten. Ya la maté, casi la maté. ¿Qué le haces? Me está matando. Te dio que te... No te da nada, ¿verdad? No se muere, no se muere, no se muere. Es muy dura esta cosa. La maté. Me da puntos. Me da pececillos. ¿Pececillos dorados? Ah, no, no, pececillos normales, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ya he visto los peces. Oh, sí, son pescados crudos. ¿Dónde estás, Willy? Estoy debajo, Willy. Voy a bajar. No traigo madera, así que no sé si bajar. Voy a bajar arriba. Estoy poniendo la escalera sin las orillas, ¿ok? No te preocupes. Para poder respirar. No te veo. ¿Dónde estás? Estoy debajo, estoy debajo. ¿Pero que arriba no hay nada de escaleras? No, no. Es que baja, baja, metes en el hoyo. Oye, ya, ya. Estoy adentro. ¿Aquí abajo no están? Sí, nada, aquí debajo. No bajan ellos. Yo creo que cuidan el prisma, ¿no? ¿El prisma? El prisma este, ¿esto es el prisma? Pues creo que sí, pero lo vamos a llevar. Para que ya no den cuidándolos, vamos a matar a todos. No te veo. ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. Bien. Voy a poner esas escaleras al mando y voy a bajar otro poco. ¿Le pico aquí? No, no, no. Acá está la entrada. Y si hacemos varias entradas, nos vamos a perder luego. Oh, yeah. Pues entraré aquí. Mira, mira. Creo que esto no lo hemos tenido. Ven, vamos a aplicarlo. ¿Qué es? Oh, ya, sí. No lo sé. Pon aquí algo. ¿Me estoy jogando? Pon algo. Seguro, pero... No, bueno. Perfecto. Gracias, gracias. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Esto, que está en el piso. Ah, no me acuerdo, pero es un tipo de cristal también. Pues, ¿qué nos vamos a llevar? No, no sé. Vamos a investigar el que hay aquí porque no he detrado. Me da miedo, obviamente. Vamos más abajo. Ok. Pon más caeras. Yo, porque como caito... Hay corriente de agua, creo. Sí, sí, sí. Lo siento. Mira, hay más bajada. Sí, sí, sí. No, no. Estoy respirando. Mira, mira, que ya salimos. Ese es el último cuarto. Mira, ahí vienen. Cuidado, cuidado, ahí vienen. Ponle más. Tres más caeras. Sí, sí, sí. Aquí voy a quitar el agua. Madre mía. Hay muchos abajo. Es como la... Mira que matan a los pulpos. Es lo que se veía cuando los atacamos que ya están... ...rospezándonos. Hay que bajar aquí a ver qué hay. Willy. Pues, vamos. Aquí, aquí. Ya venía un... ...un orificio. Cuidado, 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 que nos están tirando. ...nos pillan, nos pillan. Oh, me están tirando a mí, también. Creo que ya nos pillan. Sí, están abajo, están abajo. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Vamos a subir. Corriente. ¡No me deja la corriente! Yo estoy en el de arriba, yo estoy en el de arriba. Todo se está atorando mi juego, pero yo estoy en el de arriba. ¿Por qué te subiste? ¿Por qué te subiste? Pues, ¿por qué dijimos, no? ¿Te da miedo? Nos vamos para abajo. Vamos para acá, vamos a abrir aquí. Mira, mira, aquí está uno. ¿Qué te sigo? ¿Me está atacando? ¿Dónde, dónde? ¿Me está atacando? ¿Me está atacando? Me está matando. Ando, ando, ando. ¿Por las escaleras? ¿Se cuidan aquí? ¿Hay algo? Cuidado, cuidado, hay muchos aquí. Las escaleras no funcionan aquí. ¿Las escaleras? Las escaleras no funcionan aquí. ¿Y la que está uno? ¡Dile, dile, dile! Hay muchos aquí, hay muchos aquí. ¿No cae algo aquí? ¡Mátalo, Willy! Está atrás de ti. Me matamos. Mira, se me usa esto. ¡Willy! ¿Me has dado a mí? Perdón, perdón, perdón. ¿Me están matando? ¿Me están matando? Voy a poner... ¿Quién te está matando? No me voy a ir persiguiendo. No voy a poner en escaleras. Yo creo que espiran a Peter bien. Pues, sí, porque no hay nada importante. Mira, 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 vamos aquí. ¡Uuuh! Me están dando, me están dando, me están dando. Dale, ¿por qué? No, me están dando a mí otra vez. Me sigue atacando, me sigue atacando. Vamos, vamos, vamos. Sígueme, sígueme. ¿Dónde estás, Willy? No te veo. Tiene el piso de abajo. ¡Uh, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Me está atacando, me está atacando! Ten cuidado, que aquí hay uno. Abajo hay uno, ten cuidado. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Vámonos, vámonos, aquí, vámonos. Ya vimos que no hay nada importante. Mira, aquí está uno, es un nudo. Ten cuidado, que está pegando. Es que todo esto es un terreno. No sé qué defienden. Es donde defender el lugar, ¿no? Está cierto, vámonos a ver. Pero son unos lobles. Vámonos, no hay nada. Sígueme, vámonos. Willy. Estoy aquí arriba, ya. Estoy subiendo. Willy, no te voy a agarrar. Vas a atacar, vas a atacar, vas a atacar. La lesión. Uy, no puedo respirar. No, 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 no. ¿Envenenan? No sé, pero me tengo que daros todos juntos. Willy, ¿por qué pones santas vallas? Ya no puedo salir. Sí, 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 sí. No, Willy, es que mira, la computadora, mira, ya no fui más para abajo. Willy, quítate las vallas. No tengo. Vaya, aquí, güey. Eh, viste, voy por ti. No puedo. Eh, voy por ti, voy por ti. Eh, voy por ti, voy por ti. No puedo creerlo. Ven para acá, ven para acá. Sígueme. No, es que mira, el juego se ha pegado. Ya lo sé. Pero aquí es porque odio está encerrado, odio está encerrado, encerrado. Yo voy a fugir al agua. Que soy un X-Men. Mueve, yo como sea. Soy un X-Men. ¿Qué te está pegando? Una porquería de esa, ya la maté. Muere. Muerte instantánea. No se rompen. Están jugando el agua, yo. Mira, te estoy jugando el agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás rompiendo el hielo? No sé, ayúdame. Rómpelo, rómpelo, rómpelo. ¿Dónde? No sé dónde estoy. Ayúdame. Ya, estás, eso es para. Es que el juego se está pegando mucho. Sí, güey. Está jugando el juego. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, güey. Vámonos de aquí. Me, se me ha pegado, se me ha pegado el juego. No, 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 se pegó el juego, se pegó el juego. Rómpese el hielo, tú lo rompes. O, sí. Espera que el juego se haya pegado. Madre mía, me ha caído. Vámonos de aquí. Pues vámonos. Hay que seguir la brújola. Sí, sí. Vámonos de aquí, güey. Me siguen atacando ahí. Vámonos. Willy, no puedo subir en mi barco. Voy por ti. Bueno, ya vimos que no hay nada abajo de esa ciudad. De miedo. Y sería todo. Y hasta la próxima. Bye, bye. Despídete, Willy. Bye, bye. ¿Qué tal? Abónos de aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?